hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un saludo a todos hoy vamos a reaccionar un poco a lo nuevo que está pasando en el juego tenemos el evento que ya comenzó con 30 días continuos como quien dice quedan desde la fecha que lo estoy viendo y ya tenemos unas cosas nuevas en el taller 2.0 y ya comenzó también el nuevo pase de batalla vamos a comenzar con esto que es esta noticia bastante interesante yo ya terminé de fabricar mi audio pero este mes tenemos dos nuevos objetivos en el taller tenemos al phantom y tenemos al tejimos ya están disponibles en el taller 2.0 ya podemos comenzar a hacer componentes yo tengo 500 componentes del phantom es lo que tengo planeado hacer o por allí quizás me vaya por el falcon tengo esa duda allí cuál de los dos sería la mejor opción en mi caso creo que me voy a ir con el falcon primero y luego con el phantom pero ya tenemos esos dos robots disponibles y me parece súper bien porque así va a poder cambiar al leo cambio el leo por un falcon y luego cambio al glyphyn por el phantom entonces serían como dos meses de trabajo allí seguidos para poder tener esos dos robots nuevos ya tenemos esa noticia vámonos rápidamente hacia el evento el evento no nos regalan 100 moneditas bastante pobre lo que nos regalan y el valor de 3600 monedas son 100 dólares que es bastante alto la gente que tiene dinero pues siempre se gasta se gasta allí moneditas para sacar premios vamos a irnos a la lista de premios a ver qué hay de interesante vamos a comenzar por acá tenemos tenemos oro 1600 tenemos componentes de phantom tenemos pilas de energía tenemos aquí un poquito más de oro tenemos componentes del ish tenemos más componentes de phantom tenemos unas unas skins especiales de loki y del ish bastante navideñas por así decirlo tenemos las armas criogénicas tenemos el aves el aves que es un buen robot disponible en su versión imperial tenemos esta arma la viper con una skin especial que es la candy en verdad que no me parece a mí muy efectivo tener un arma simplemente que por la skin es algo que en cuestión de estética si ya tienes una viper no tiene sentido buscar una viper de este estilo y tenemos también esta especie de skin del fengler una versión bastante navideña por así decirlo aunque no se ve nada mal este amiguito este nuevo piloto que parece un san nicolás creo que creo que en verdad a pixonic se le está acabando las ideas y saca pilotos sin sentido otro piloto para el fengler y este piloto lo que hace es que aumenta los puntos de defensa del fengler no sé cuál es cuál es la diferencia con su otro piloto pero bueno ahí va más o menos es lo es lo que tenemos tenemos armas viejas acá tenemos la dragón tenemos la calamity dragón la fuido avalanche la marqués la blaze la avenger la jan de avenger la jan de corona la fui don usar y la fui don igniter pues hay bastantes fuentes interesantes las armas con mi cuenta bajita vamos a abrir rápidamente el cofre para ver que me puedo ganar me gané 1500 pilas no me quejo de las pilas porque realmente no tengo muchas pilas en esta cuenta si no me equivoco tengo como cuatro mil ahora con estas pilas nuevas tengo 5.800 pilas no está nada mal no me quejo no me quejo de las pilas porque las utilizo bastante y como están viendo pues ya tengo en mi hangar ya tengo a lao yun lo estoy apenas subiendo al nivel 4 en verdad que ni ni siquiera lo he probado pero estaba bastante potente porque yo lo tengo en mi cuenta de liga campeón y sé que hace bastante años me hace falta por allí más que todo subirlo de nivel al nivel 6 más o menos y enfocarme luego en toda la plata que tenga puede subir de nivel a poder construir un nuevo robot que creo que va a ser el falcon de todas formas me puedes dejar la caja de comentarios cuál te parece la mejor opción un falcon para reemplazar al al leo o un phantom para reemplazar al griffin antes tenía un lance lo aquí pero me salieron estas dos armas en el evento pasado entonces las decidí cambiar por el griffin que hace bastante años vámonos con el pase de operaciones cosa que no vimos que no vimos en el evento en este evento de navidad no van a dar ningún au yun pero lo que me llamó bastante pero bastante la atención es la cantidad de premios que tiene este pase o sea es algo abismal fíjense estoy así moviendo nada más y es algo súper abismal la cantidad de premios que están dando en verdad que se pasaron no he visto reacciones de otros canales pero fíjense te van a dar hasta un frozen leash una versión del leash llamada frozen y bastante bastante buenos premios tiene este pase me puedes dejar la caja de comentarios qué tal te pareció este pase yo lo veo súper bien fíjense en el pase gratis te dan 3 millones de plata y en este te están dando 8 millones de plata en monedas en tokens de estas de pilas de energía te dan 400 y aquí te dan en el pase de batalla pago te dan 1.100 pilas de energía y en verdad que es bastante la diferencia es tres veces más y es bastante la diferencia allí me pueden dejar en la caja de comentarios qué tal les pareció este pase yo que no soy de los que gasta dinero les recomiendo totalmente este pase de batalla para que se distraigan y puedan acumular bastantes monedas estoy estoy viendo que van a dar muchísimas monedas también van a dar llaves van a dar bastante oro van a dar unas skins veis bastante los premios bien esta cantidad de plata nada más en nivel 4 es una vaina abismal en verdad que ahorita creo que pixonic se la jugó para que la gente se gaste todo el dinero en este pase y pues sea bastante efectivo yo se lo recomiendo a la gente que tiene dinero pues qué lo compre porque tiene muy buenos premios más que todo la gente que tenga dinero pero la gente que le invierta tiempo al juego si yo tuviese dinero realmente no tengo el tiempo grita para jugarlo entonces no 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 me acompañaría el pase de batalla porque no lo voy a sacar al máximo los objetivos de ganarme todos los premios entonces va a ser un poquito un poquito mal compras un pase de batalla si no tienes tiempo para jugarlo peor a los que tienen bastante tiempo para jugarlo en verdad que se lo recomiendo van a dar unas skins de robots van a dar armas fíjense aquí me dan armas criogénicas de verdad que esto más está muy muy bien hecho creo que personas lo hizo bien por acá con el pase de batalla tocaría ver las reacciones de los otros canales pero no quería ver ninguna reacción hasta yo no hacer la mía y pues quedarme allí con las primeras impresiones de todas formas voy a dejar el vídeo hasta acá que ya sea algo corto más o menos comunicativo de lo nuevo que está sucediendo en el juego acuérdense que este fin de semana viene el test server hay gente que me pregunta cuando abre el test server que yo sepa según mi experiencia abre los días sábados en la mañana hasta las 9 de la mañana más o menos 10 de la mañana yo me guido más que todo de la hora de méxico porque creo que tengo la misma hora de méxico creo no estoy 100% seguro entonces más o menos las 9 10 de la mañana de méxico yo soy de venezuela para los que no saben está abierto luego a las 3 de la tarde vuelve a abrir y que ha abierto como hasta las 6 de la tarde luego desde las 7 7 y media de la noche hasta las 10 más o menos de la noche está otra vez abierto y luego toca esperar a que sean otra vez las 5 de la mañana a las 6 de la mañana del domingo y la abren hasta las 9 10 de la mañana y se vuelve a repetir otra vez el domingo a las 3 de la tarde y otra vez el domingo a las 6 y otra vez el domingo a las 7 más o menos así funciona el test server hay algunos días como lo que pasó este fin de semana que funciona el día viernes más que todo hacen eso funciona los días viernes más que todo cuando los los de pixonic hacen un directo y hablan del test server y muestran cosas del test server hacen un directo entonces ellos abren el test server y funciona el día viernes más que todo pasa eso este fin de semana sucedió así estuvo abierto el viernes porque ellos hicieron una especie de directo entonces mostraron los robots nuevos etcétera y allí se abrió el test server yo de todas formas no probé nada no he probado todavía nada lo voy a probar hoy en la tarde noche que es cuando mejor no funciona y luego subo el vídeo al canal nos vemos en un próximo episodio si te gustaban estas noticias me puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios nos vemos pilotos bye bye